¡Suscríbete! 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 ¡Impresionante! ¡Sí! ¡Alquil ¡Gracias! 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 Pues un partido difícil porque no sé, es el equipo contrario. Es un buen equipo y bueno, viendo sus partidos de pretemporada ya sabíamos que iba a ser difícil. Pero bueno, lo hemos sacado adelante con buena defensa y con buenas paradas de portero. Y bueno, lo hemos sacado como un equipo y eso es lo más importante.